Bien, hablemos de este mismo tema, de cómo nos está afectando y cómo cambian algunos protocolos. Por ejemplo, en una sesión extraordinaria en el plenario del Congreso de Intendentes, se resolvieron algunos, hubo novedades en cuanto a la relación también del SUSIBE, los permisos únicos de conducir, entre otros temas. Lo vamos a hablar con Adriana Peña, Intendente de la Valleja y Presidenta del Congreso de Intendentes, que la tenemos vía telefónica. Adriana, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Buen día. Muchísimas gracias por este contacto. Bien. Adriana, estábamos hablando de esta reunión que tuvieron de forma extraordinaria para tratar varios puntos. Vamos a enumerar y a explicarle a la gente cuáles son, cómo va a funcionar. Bueno, en primera instancia, la organización interna de las intendencias, perdón, evitando que la mayor parte de la gente pueda tener contacto para preservar la ciudadanía en general, ¿no? Evitar los contactos es lo primero que tenemos que hacer. Había una gran preocupación por el tema de la libreta de conducir. La libreta de conducir va a tener una ampliación de su validez en primera instancia por 30 días y después, más adelante, hasta que la emergencia nacional se termine. Eso llevaba a la preocupación también de que si tuvieran algún roce, algún accidente de tránsito, las aseguradoras ya están en conocimiento de que la validez de la libreta de conducir se amplía. Eso es importante. Nosotros hemos tomado algunas medidas que tienen que ver con lo que es las ferias, las ferias vecinales se deben ampliar en su espacio, tratando de que haya menos contacto entre feriante y feriante. Tienen que tener dispositivos de higiene ahí al aire libre y además acotarlas en el tiempo y solo de productos alimenticios. También para regular que el vecino pueda ir a comprar, todos sabemos, a un precio menor en la feria vecinal. Hay un tema que creo que mucha gente que vive en la ciudad no lo llega a entender. Nosotros no frenamos, no paramos las ferias ganaderas. Y se habla de ferias ganaderas al aire libre, con los métodos de protección sanitaria necesarias, porque el pequeño productor está pasando por un momento muy difícil de sequía, de falta de alimento en sus predios, y es permitirle vender de a 10, 15 vacas o 5 en una feria ganadera, en una feria ganadera para pequeños productores, o dejar morir los animales en el campo con el consiguiente problema económico que ya tienen los pequeños productores. Entonces, habilitamos pidiendo que la gente se mantenga alejada. Otra medida dura que hubo que tomar es no autorizar los velatorios, no autorizar las empresas para que hagan velatorios por una simple razón. En un velorio, el fluido, el intercambio de fluidos es máximo. Las lágrimas, el goteo nasal, que es parte de lo primero que dicen, no tienen que intercambiarse, pero además el abrazo y el beso en un velorio es lo de todos los días. ¿Se permiten para familiares directos? Familiares directos a puertas cerradas, pero además el entierro, el cepelio, solamente se realiza, se abren las puertas del cementerio para hacer cepelios solo con familiares directos, y estamos hablando de menos de 10 personas. Eso es una medida muy dura, pero no hubo más remedio que tomarlo. Adriana, se habló sobre la recolección de residuos, sobre todo ante la posibilidad de que se radicalicen más las medidas de cuarentena para la población. Sí, la recolección de residuos y la limpieza son temas de emergencia, por lo tanto, todos esos se siguen cumpliendo como corresponde, porque es parte de sumarle a la higiene de las ciudades para poder mantener a raya también el virus. Entonces, ese tipo de trabajo que nos corresponde a las intendencias se siguen haciendo igual. Se inhabilita temporalmente todo lo que son salones de reuniones, bailables, todo eso se inhabilita temporalmente. Entonces, ahí hay una policía que va a estar fiscalizando que eso también se cumpla. El tema que decías de la recolección de residuos, entonces, ¿no va a cambiarse a cual sea la medida que anuncie el gobierno central? No debe verse afectada porque es parte del cumplimiento de las medidas sanitarias que debemos tener. Bien. Entonces, las intendencias aseguramos que la limpieza se realice. Bien. En cuanto a los plazos de vencimientos de algunos permisos, como por ejemplo el único para conducir, allí en realidad tienen un plazo, pero aquellos que quieran ir, pueden ir. No. La libreta de conducir se estira el plazo y no se están realizando trámites de renovación de libreta de conducir. No. Eso se posterga hasta después de que se levante. Eso que se quede tranquilo. Que después tiene que reprogramar. En las intendencias estamos brindando un número de teléfono para que llamen para todos los trámites que quieran ir haciendo, que se va, por supuesto, a dar una hora que está colgada, entre comillas, porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener que ir haciendo ese corrimiento de trámites. Bien. Lo mismo con el empadronamiento. El empadronamiento ya se habilitó por parte de las empresas automotoras que se realice vía online y que la intendencia entrega chapas de empadronamiento. ¿Qué porcentaje de funcionarios de las intendencias, según la reunión que mantuvieron, están pudiendo hacer trabajo remoto? No son muchos algunos funcionarios. Por lo general, en nuestra intendencia y en la mayor parte de las intendencias, todos los funcionarios que están abocados a lo que es cultural, deportivo, se dejó sin efecto. Están en su domicilio. Adriana, porque acá hay una realidad distinta, claramente, de lo que pasa en el sector privado. Porque en el sector privado, cuando en esas mismas circunstancias, en esas mismas personas que a veces trabajan con esos mismos funcionarios municipales, se están quedando sin trabajo, los están mandando al seguro de paro, los están despidiendo, los están también mandando para la casa, pero sin ningún ingreso. En el caso de los funcionarios municipales, siguen cobrando todo exactamente igual. Por esas razones que nosotros no dejamos de trabajar. Seguimos trabajando para ser solidarios. Pero la tarea no se puede cumplir la misma manera. Es difícil pensar que... Porque aquel que se va para la casa y no le van a pagar, va a tener que seguir pagando sus impuestos para pagarle al otro que van a mandar para la casa. Y no va a seguir haciendo la misma tarea que hacía hasta ahora. Con todo respeto, con todo cariño. Pero si no se puede en el sector privado, ¿por qué pensar que en el sector público se van a cumplir exactamente el 100% de las tareas en una situación donde están las oficinas cerradas? Porque nosotros estamos regulando todos, absolutamente todos los trámites para que los puedan ir realizando y tratar de solucionar. Como sea, la puerta está cerrada, pero los permisos para la feria se están dando. Las puertas están cerradas, pero se está haciendo empadronamiento. Se está brindando comida en los comedores, reforzando la tarea de los comedores y brindando comida, inclusive este lunes y martes, que Neto nos tramitió que las escuelas no iban a tener comida. Y las intendencias fuimos las que cubrimos al codicen para que pudieran tener alimento los niños y las familias. O sea, se está cumpliendo con una cantidad de cosas y se intenta, porque ¿cuál es la esencia de esto? Que la mayor parte de la gente esté en su casa para evitar que haya una mayor diseminación del virus. Y hay que intentar que toda la mayor parte de la gente esté en su casa. El privado, el gobierno ha establecido un reforzamiento muy importante del seguro de paro, ha hecho una serie de medidas desde el ministerio que estamos tratando y pidiéndole a las empresas privadas que quien tenga cobertura pueda mandar o mande a sus funcionarios a esa situación para que se pueda ir a la casa. El gobierno está reforzando partidas importantísimas para que tengan cobertura a la gente. Por esa razón es que todos estamos haciendo el esfuerzo. Pero el esfuerzo para que la gente esté en la casa es el mayor que tenemos que hacer para que el virus no se transmita. Quienes pueden, mejor. Hay empresas que han ido, como ser, tenemos empresas en nuestra ciudad que son del ramo del restaurante, que cerraron y mandaron al seguro de paro a su gente para no tener, primero para no arriesgar a sus funcionarios y segundo para desestimar que la gente salga a la calle a tener contacto entre la gente. Son medidas que tenemos que tomar para evitar el mayor contacto posible, pero un almacenero no puede cerrar, tiene que tomar medidas de higiene. El supermercado tampoco. Adriana, ese trabajador del restaurante, que lo van a mandar al seguro de paro y por lo tanto va a recibir el 60% del sueldo un mes, ¿la intendencia le va a cobrar los mismos impuestos? Nosotros lo que hacemos es, estamos trabajando en estirar el plazo para el pago de los impuestos sin ningún tipo de recargo, que nosotros ya pusimos a mayo el pago de la contribución inmobiliaria urbana, suburbana. Entre los intendentes no hay unanimidad para postergar el pago de la patente, pero sí para buscarle solución a quien no haya podido pagar. Eso se está trabajando y estamos trabajando en otros temas que tienen que ver, bueno, cuánto puede cada uno auxiliar al comercio, por lo menos con el impuesto de higiene ambiental. Es mínimo, pero todo lo que se pueda ayudar, se va a ir a ayudar. Cualquier monedita sirve. Cualquier monedita sirve, exactamente. Adriana Peña, muchísimas gracias por la información, por este contacto. Buena jornada. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar nuestra opinión. Hasta luego. Bien, y ante todo esto, una buena noticia para los uruguayos. Sí, exactamente, porque Cecilia Paz, se acordarán de ella, es una maestra de pintadito, un liceo de artigas, que estuvo con nosotros acá en desayuno del año pasado, cuando ganó el premio a la docente del año en Uruguay. Ahí está muy emocionada, llorando, en el momento que las otras docentes que estaban nominadas la abrazaban cuando se le otorgaba el premio. Y Cecilia Paz, ayer...